Una de las claves para el buen funcionamiento del equipo durante esta primera mitad de la temporada es que hemos sido uno de los equipos más versátiles. Gracias al buen nivel individual de los jugadores y creo que en conjunto el equipo ha entendido bastante bien el meta, o al menos hemos entendido como nosotros queríamos jugar en meta, hemos sido capaces de ganar jugando distintos estilos, hemos sido capaces de ganar jugando estándar contra gente que estaba jugando este nuevo estilo de funnelling, hemos sido capaces de jugar funnelling, en líneas generales, es uno de los equipos que ha mostrado mayor variabilidad estratégica a la hora de draftear y creo que esta va a ser una de nuestras grandes bazas de cara a la segunda parte de la temporada. Hace poco más de un mes nadie hubiese puesto a Riders como líder de la primera vuelta, pero la realidad es que hoy, en mitad de julio, somos campeones de invierno. Esto no significa que nos podamos relajar, ni siquiera significa que va a cambiar la mentalidad del equipo, pero significa que hay siete equipos que saben que somos mejores que ellos y que van a venir a por nosotros. Así que nuestro primer partido va a marcar la línea de la segunda mitad de la temporada. Si acabamos con Matt Lyons, vamos a ser los primeros. Tengo un minuto. Vamos a jugar contra Keith en un minuto y vamos a ganar. Te vale para dejarme de flipado fuera de contexto ahí, hijo de... ¿Has visto lo de Keith, lo de leyendas? Tú te tienes que sentir muy orgulloso de eso, porque nos ha hecho ahí un homenaje muy bonito, la verdad. Yo no me lo he podido haber enterado aún, pero de hecho me cabré, porque solo escuché un trozo y escuché la música y digo, ¿pero qué cojones hace esta gente, tío? Copiándonos la música. Se suelen hacer guay estas chorradas y hoy en particular se las ha sacado. Todo, pero bueno. Vamos a entrar con la partida, vamos a empezar con las alineaciones. Chirap, Zincroff, Hatrix, Jesla y Klai, que son los representantes de Raiders. Y en el equipo de Keith tenemos a Oromea, Estetik, Zaze, Karthi y Rufus, que no sabemos dónde van cada uno. Yo creo que Riz contra nuestra team es tan malo. Sí, probablemente va a ser Eddy Canna, pero se LORD, por favor, la gente tiene Tahm Kench ult y Riz, ¿verdad? Sí, así que pueden aparecer fuera de nada. Así que si mantan con la gente, la gente tiene una buena tita, la gente tiene una buena tita. Sí, una buena tita, pero nuestra teamfighta es realmente fuerte, así que... Pero, pero, la gente tiene una buena flancha y una buena tita. Sí, vamos a ver, chicos. Secan va aquí y luego hacia aquí. En este equipo tenemos la regla, si nos tiemos, no hay comida, si es corto, no hay comida y no hay dormir. No quiero jugar, en realidad. El knock-up ha sido buenísimo de Hadrix, Gas al Zonias, Hadrix que se encara contra Karthi, se encara contra todo el mundo, el knock-up es buenísimo. Doble finalmente para él, que se transforma, no va a ser una tribu, va a ser doble para él. Pues colocan el 1-0 en esta serie al mejorador, Raiders que se mantiene por delante, como ya casi podríamos llegar a esperar. Kick, que parece un contendiente. ¿Qué es el culo que se llamara? No se las que se senten en el que se senten. No hay camisetas pues el culo que se senten en la visima, así que lo has queBestan. No bosses, solo se senten en la visima que va a ser un saludo, y a ver. Just kidding, ¡Of course, puedes poner camisetas para mi! ¡No hay camisetas! ¡Hey, por favor! ¡Estoy dejar! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Atrox! ¡Puedes dormir tranquilo! Es un jugador muy inteligente. Es que cuando juega en el juego, es un gran tribo. Por alguna razón. Si encontrarás cómo leer el caos, se descubrirás que es el más inteligente del río. Y lo mata. Aprovecha para intercambiar Rufus. Marcando y dejando a Xhira. Muy debilitado y astuneado. Llega el sacrificio. Intercambio encima de Glythe. Mira cómo salta con todo. Al otro lado del muro. Pelea rápidamente Orome. Sigue aguantando. Salta con todo Karthi. Busca el combo con Luz nacerante. Pero no es suficiente. Doble para Greg. ¡Se llevó tanto! ¡Los va a matar a todos! ¡Solo queda Satya al frente! ¡Se va a llevar finalmente! ¡Feliz! 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 Feliz! ¡Feliz! 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 Feliz! ¡Feliz! 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 So you want me to talk about when I won the SLO about one year ago I think it was pretty weird situation I got into because after I qualified to LCS with like Academy I decided not to join NIP with two other players after that I had a bit of a break until Fnatic contacted me and wanted me to join the Worlds run as an assistant coach. The Worlds run Para mí, personalmente, fue realmente increíble y me encantó la experiencia y vivía todo lo que había sobre Worlds y todo eso. Dalo contactó conmigo y preguntó si quería participar de su equipo en España, llamada Movistar Riders. El primer split fue muy raro para mí porque había muchas cosas que sucedieron y, básicamente, comparando con fútbol, la LCS o el mundo era la Champions League, y esto era como la división española o algo en fútbol. Pero después de estar aquí con dos splits, descubrimos qué funciona para nosotros y qué no. Y ahora mismo, la meta es muy divertida. Me gusta mucho la meta porque puedes jugar con muchas cosas diferentes. Es como aprender el juego de nuevo. Es muy divertido. Me encanta jugar en la Liga ahora mismo, pero es muy raro. Y es muy difícil adaptar para algunos jugadores. Es increíble, es raro, pero es mucho divertido. Música Primero contra segundo. Le está partiendo la cabeza a Werlyb. Tiene que flashear. Viene también Seguani con la carga. El cuchillo que ha sido perfecto por parte de Doctor Mundo. Lo hace muy bien Movistar Riders. Y la primera sangre se la va a llevar Chiraz. Parecía a Future que no lo iban a matar, pero la verdad que se han entendido muy bien Chiraz y Zincro. Intercambio en medio. Uno contra uno. Último aliento. Jess Walker no puede ni de broma con Swain. Esto es un espectáculo de Movistar Riders. Destello. Y se llevan la kill en medio. Pone la directa el líder de la Superliga Orange. 5-0 en el marcador de Kills Future. 1-0 en el de Torres. Esto no acaba aquí. El cochinillo. Van a por Werlyb el contraataque. Ultimate de Zincroft que no se lo piensa. Y Jess Clark remata. Pero qué locura es esta. Que intuple tanque. Esto es una locura, Future. 14-2 en el marcador. El líder que va a seguir siendo más líder si cabe. Le va a volver a ganar a Mad Lions en la temporada regular. Solamente queda el Nexo. 26 minutos han bastado para que Movistar Riders siga demostrando su superioridad en la Superliga Orange. Calle el Nexo. Y victoria para Riders, que mantendrá como mínimo la diferencia de 4 puntos sobre el segundo. No. ¡Más de ser el campeón! ¿Por qué ganaste? Fue raro. Fue tan malo, jugamos a la top bot y a la mínima bot. Solo para que lo hiciera. Fue tan malo. Me sacrificé el nivel o mi bot, tomo el gol. Mad Lions contra Movistar Riders. Lado azul para Mad Lions, lado rojo para Riders. ¡Ay! Pero parece que el Ego Alvaro irá por Falco, como Plaga. Tiene el cronometro y se tiene que ir. Madre mía, el error ahora de Klay. Llega también el Maidan, el Pilar. Para intentar acabar con Synchrom, no tiene Estello. ¡Qué liada! Llega Nemesis. Tormenta de Cuervos también de Falco a Trandel, que se va a llevar a Sejuani Aatrox, que lo tiene claro. ¡Rematashe! We screwed up the second game. We got a bit caught off guard with the Aatrox with Smite. We knew that Aatrox is really strong, but we didn't really play Aatrox with Smite, so... I won't say we got too caught off guard because we know this champion is strong and we misexecuted a lot, so... I think we still should have won this game, even considering the champions we like. Go, 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 go. We need to use the right position. Yes. Tormenta de Cuervos por Marte de Falco, la partida que se va a terminar ahora mismo, Sejuani. Ha sido la primera en caer, Klay que también se muere. No hay ningún tipo de chance, no hay ningún tipo de oportunidad para el líder de la liga. 21-8 en 29 minutos. Calle el Nexo y victoria para Mad Lions. Reparto de puntos. Uno para el campeón, otro para el líder, 18 para Ryder. I think it's smarter that we, for now, let it be what it is because, like, we all have, like, our own experiences. Tied against Mad Lions today and although the result is okay for the standings because we're already pretty far ahead and taking points from them and not making them close the gap is good for us. But I'm extremely disappointed with the outcome anyway because I thought coming into this game that we were a much better team and we improved way faster than they did and they are still below us. . A ver, creo que voy a decir algo así en plan. A ver, luego las tomas falsas del líder. A ver. . 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 Gracias por ver el video.